bienvenidos a expo hobby tv que bueno que estén aquí junto a nosotros para empezar a trabajar porque sólo faltaban ustedes para comenzar con técnicas muy creativas como las que tiene hoy nerina como estas heridas bien bien acá estamos nuevamente con muchas ganas de recibirte y ver los trabajos porque hoy estamos muy muy así esperando las flores la primavera y así estamos viviendo el año se puede estar sembrando así que además ahora mi papá que siempre hacía plantas y él me enseñó mucho a hacer plantitas y todo para poder tener huerta y florcitas así que esta caja que nos vas a enseñar me encanta para guardar semillas exactamente si para poner tu propia huerta digamos bueno y nos vas a enseñar con tu técnica de moldes y de modelado y hay unos secretitos más ahí que lo que quiero ya que se los enseñe con los sellos bueno vamos a comenzar en este caso trajimos una cajita de lo cual ya dijo marina que es para guardar semillas y este vamos a forrar la la parte de arriba por completo en porcelana fría y poder usar lo que son los sellos de h&n a mí me encantan la verdad que son unos sellos muy muy lindo que se pueden trabajar en diferentes superficies hasta en tortas chicas así que se los recomiendo van a agarrar un pedacito de masa estirada y van a pasar a estirar con las manos así no en forma muy prolija ya que tenemos que hacer todo lo que es la parte del pastito fíjense que tenemos en este caso las macetitas y las mariposas ahí a mí me quedó un excedente de lo cual voy a agarrar una cuchillita y voy a pasar a cortar despacito pero ya les digo no muy parejo la parte más desparejita la vamos a dejar para el lado del pasto para poder trabajarlo bien fíjense que yo le puse cola vinílica y lo dejé secar y si no también pueden darle una base de acrílico blanco en este caso para que no sobresalga de la masa y también se adhiere perfectamente lo que es la porcelana nuevamente estoy usando porcelana soft porque me permite que la caja quede armada y no quede tan pesada como la porcelana común bueno una vez que yo tengo la caja completamente en porcelana voy a dividir lo que es el horizonte y voy a trabajar el pastito pero así muy irregular ahí esta es una forma otra forma es hacer rodar la herramienta y es lo mismo todo completamente para dividir la parte que voy a pintar de verde y de celeste una vez que yo tengo esto voy a pasar a un cepillo de cerda dura y voy a presionar bien para texturarlo bueno una vez que tenemos el pastito terminado vamos a pasar a lo que son los sellos en este caso usé del catálogo de H&N las mariposas tienen mucha variedad la verdad que son muy lindos los sellos se los recomiendo y vamos a pasar a aplicar vamos a presionar el sello sobre la porcelana fresca fíjense que yo hago buena presión para que se marque bien 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 y ahí directamente voy a despegar y luego voy a pasar a la chiquita que hago exactamente lo mismo más gruesa queda la porcelana más profunda van a quedar las piecitas después pueden utilizar lo que son hojitas en el pasto y demás eso va a ir a gusto de ustedes bueno una vez que lo dejamos secar lo tienen que dejar secar bien 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 ¿por qué? porque cuando yo aplique la pintura sobre la porcelana fresca se va a agrietar entonces sí o sí esto tiene que estar bien bien seco bueno vamos a pasar vamos a pintar lo que es la parte verde fíjense que nada de agua es solamente pintura en este caso usé un verde bosque medio voy a ir pintando toda la base esta parte también tienen que dejarla secar ¿por qué? porque tienen que aplicar después los accesorios entonces voy a pintar les voy a mostrar que pueden pintar ahí vamos cubriendo toda la caja esto es un trabajo que hasta los mismos chicos los pueden ayudar si quieren porque es simple fíjense que yo pinto todas las mariposas también ¿por qué? porque eso después se me va a notar cuando pase la pátina del betún bueno vamos a terminar todo de pintar toda la caja la parte que falta y van a dejar secar por completo y ahora vamos a pasar a lo que son los accesorios que en este caso yo traje un nuevo moldecito que son macetas y florcitas es un abecedario de lo cual podemos aplicar la frase que nosotros querramos por ahí algún nombre puede ser un regalo no sé para una maestra y demás y si no puede ser la macetita común o esta por ejemplo que tiene un corazón van a ir sacando así todas las macetitas yo traje varias ya terminaditas para aplicar qué bonitas me encantan ¿te gustan? con las flores todo sí bueno para personalizar todo lo que es personalizado cuando tiene letras claro después vas armando porque podés poner poquitas flores o muchas claro bueno ¿qué les parece si seguimos trabajando después de la pausa? prepárate para vivir un 2018 lleno de arte y creatividad en abril llega Expo Hobby, arte y manualidades en junio Expo Hobby llega a la provincia de Corrientes para dar rienda suelta a todo el arte del nordeste de nuestro país en septiembre llega la novena edición de Expo Hobby fiestas y decoración y para terminar el año con todo en noviembre vuelve Expo Hobby a la provincia de Córdoba ya sabés el 2018 llega lleno de arte, creatividad y muchas novedades para vos que te gusta trabajar con tus manos que disfrutás creando Expo Hobby es tu lugar tu puerta a la creatividad Expo Hobby es tu lugar la mejor solución para todos tus trabajos ideales para tus manualidades y trabajos de repostería 100% caucho de silicona apto comestible 10 años de garantía conoce nuestro catálogo en www.arteneri.com bueno estamos de vuelta en Expo Hobby y bueno vamos a ver como sigue este trabajo lo vas a envejecer ¿no? exactamente vamos a usar betún de judea perfecto un clásico para que se vean el detalle de los sellos buenos y las macetas claro destacar el bajo relieve y el volumen exacto muy bien ¿y como lo hacemos? bueno mirá pasamos es betún un pincel viejo el más viejo que tengan perfecto y todo lo que van a hacer es pasarlo bien metiéndose ahí en la sentida en el bajo relieve que tenemos de la mariposa para que salte bien la mariposa perfecto no hay que barnizarlo antes nada porque no digamos no absorbe no absorbe perfecto ahí vamos llenando todo lo que es la mariposa y fíjate que yo creo directamente es como que no le busco digamos que vaya parejo es muy ya te digo es muy simple perfecto si es un clásico el betún de judea sirve para dar detalles y una vez que tengo por ejemplo bueno en esta en este caso ¿no? si todo lo que es la mariposa voy a agarrar el de la muestre si que tenemos en casa como se dice siempre lo que tengas en tu casa sirve y con un pañito seco todo lo que voy a hacer es sacar el excedente perfecto y lo vamos sacando el betún sin miedo esta técnica nunca con miedo bueno les cuento los materiales los materiales son caja de fibro fácil porcelana fría soft blanca sin teñir tonalizadores rosa lila y amarillo pastel sellos de mariposas H&N corte láser moldes de ABC macetas arteneri palo de amasar acrílico celeste blanco turquesa verde cepillo de cerdadura esteca cuchillo betún de judea lustra muebles o cera en pasta muy bien ya tenemos todos los materiales para realizar este trabajo estamos acá con la caja para las semillas y las suculentas muy lindo me encanta este trabajo la verdad que queda muy lindo viste si haces plantas si si soy mala pero si me gustó hacerlo para mi mamá muy bien ahí está para regalar eso es lo lindo hacer cosas no solo para nosotros sino también para regalar y es un lindo souvenir de cumpleaños también las macetas la caja es una buena idea yo se lo hice para cuando venga a casa porque ya me cuida las plantas de mi casa cuando viene claro yo soy muy mala bueno te voy a dar unos tips de plantas yo las aprendí de mi papá y cuando tengo mi huerta mis flores mis plantas allá en el campo donde vivo así que bueno me encanta acá tenemos los sellos de H&L si los sellitos de las palabras y los moldecitos de mariposa perfecto bueno y con las suculentas que están súper de moda exacto así que un trabajo muy útil muy lindo bueno suscríbanse al canal de youtube para ver todos los programas de todos los artistas y bueno si son fan de Nery cuando haya un video de Nery se van a enterar van a hacer las primeras en disfrutar de todos los trabajos de Expo Hobby bueno un beso grande gracias Nery muchas gracias a ustedes por invitarme gracias por ver el video Gracias por ver el video.